Bueno amores, como ustedes saben ya dio final el desafío de bots y bueno les tengo una noticia que me llegó, no es confirmada pero sí creo que posiblemente será así y es que desafío de bots ya no va más, o sea desafío de las cajas, el reality como tal sigue pero van a tener una nueva versión, pues bueno sabemos que esto inicialmente empezó porque había una pandemia y entonces era normal que los participantes tuvieran acceso a agua y a muchas cosas que se necesitan para combatir la pandemia, pero en esta ocasión ya se dice que esta versión ya no va más, ya pasó la pandemia, ya la gente se aburrió de este formato y quieren algo nuevo, supuestamente lo que se viene es el desafío resurrección y por qué quiere decir resurrección y es que supuestamente van a volver participantes que han estado en este reality, que han sido muy buenos en años anteriores pero que no ganaron, así que van a tener una revancha para estar este próximo año, si esto es así yo me quiero ver este programa pero ya porque he sido fiel seguidora de esto durante muchos años y que vuelvan personas que uno quizás tuvo la oportunidad de que quisiera que ganaran sería increíble, yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.